¿Sabes cuál es el remedio de la ansiedad? ¿Qué debemos hacer para prevenirla? ¿O cómo puedo combatirla si sufro de ella? Descubre con nosotros en este video el remedio de la ansiedad según las escrituras. La ansiedad puede provenir de múltiples lugares y tener muchas causas. Te invitamos a identificarlas viendo el video Causas de la Ansiedad en la descripción. Una vez reconocidas todas las causas de ansiedad, debemos entender que para combatirlas solo se puede luchar contra ella a través de la oración. No hay otra manera. Filipenses 4.6 dice lo siguiente, Por nada estéis afanosos. Si bien es cierto, el afán y la ansiedad no son intencionados, premeditados o voluntarios. Es una enfermedad mental y espiritual. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad puede convertirse en ataques de pánico y fobias o temores, y ellos tienden a suministrar remedios o terapias. Sin embargo, la Biblia nos muestra el remedio más eficaz contra la ansiedad. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Para vencer el afán, es necesario convertir estos pensamientos de miedo, temor y angustia en peticiones para Dios. Peticiones que inmediatamente traeremos delante de Dios en toda oración. Es aquí donde inicia una batalla, la batalla de la ansiedad contra la oración. Y que el tiempo que pases en oración es lo que te dará la victoria. Puedes contabilizar cuánto tiempo pasas preocupándote por las deudas, el trabajo, el negocio, la carrera universitaria, tus hijos, tu matrimonio, y afanándote por todo lo que ocurre u ocurrirá en el día de mañana. ¿Has notado a qué hora o en qué momento comienzan estos pensamientos a invadir tu mente? Esa es la clave. Cada vez que un pensamiento de temor, ansiedad o afán llega a tu vida, ese es el tiempo perfecto para orar y orar por aquello que te causa afán y ansiedad. Aunque esta práctica te ayude mucho, es tan solo una forma reactiva de atacar el problema. Pero las Escrituras siempre nos dan la solución definitiva y las instrucciones completas. Primeramente, debemos enfocarnos en prevenir estos ataques en la mente. Es por eso que un par de versos antes, el Señor nos instruye en su palabra diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Considera que Pablo, el escritor de esta carta, lo hace desde prisión en su segundo viaje misionero y enfatiza dos veces que es necesario regocijarse en el Señor siempre. Si estás viviendo situaciones difíciles como Pablo en prisión y te han privado de libertad, quizá libertad en la mente. Si alguna injusticia está ocurriendo, si alguien o algo está quitándote la paz, aún así, regocijate en el Señor siempre. Repito, regocijate. Hay varias citas bíblicas en las que habla de esto y aunque parece difícil sentir alegría y gozo en medio de la dificultad, existen maneras de lograr esto según la Escritura. He aquí algunas sugerencias. Número 1. Recibe a Jesús en tu corazón. Si aún no lo has hecho, tienes que saber que el gozo de Dios envade a todos aquellos que hemos recibido su perdón y lo hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas. Número 2. Congrégate. Visita una iglesia donde puedas experimentar el gozo de Dios. Número 3. Testifica. Participa junto a tu iglesia local en actividades evangelísticas como campañas, evangelismos y discipulado para que puedas unirte al gozo en el cielo por cada pecador que recibe salvación. Número 4. Adora a Dios. La adoración tiene un poder increíble en cada creyente. Dios renueva nuestras fuerzas y nos llena de gozo cuando le adoramos. Salmos 37.4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez que comprendemos el poder de gozarnos y delentarnos en Dios, disfrutar de su adoración, de su presencia, de congregarnos y disfrutar de la paz que Él nos da, es entonces que podemos producir el fruto de su espíritu, lo cual incluye paz. La escritura continúa diciendo, En esta cita, la palabra gentileza es una traducción del adjetivo griego epieikes, que a profundidad significa que seas gentil con alguien aunque no lo merezca. Puede ser alguien culpable, alguien que te ha hecho mal, pero aún así muestras gentileza, perdón y amor por esa persona. Estas cosas son necesarias para que puedas entonces ganar la batalla contra la ansiedad en oración, retomando el versículo principal. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En resumen, 1. Regocíjate en el Señor. 2. Sé gentil con todos, incluso con quienes no lo merecen. Número 3. Haz un listado de tus ansiedades y conviértelas en peticiones delante de Dios. Y clave secreta, número 4. Agradece a Dios en oración antes que te conceda tus peticiones. Música 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 Música